¡Suscríbete al canal! Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo A ver si podíamos coger El secreto que faltaba, ¿sabes? Espérate, ¿puedo hacer esto? Sí que puedo, tío Vale, pues esto mola, ¿eh? Poder subir así Uh, coge aquí A ver si podemos coger lo que faltaba aquí, tío ¿Os acordáis? ¿Había como un secreto aquí? ¡Ahí va! Es que ya no me acuerdo de los mandos, ¿eh? Yo no me acuerdo de los mandos, tío Vale ¿Cómo iba esto? ¿Sube por aquí? Sí No No, paso, tío Paso, porque no sé muy bien cómo se hace esa parte No sé muy bien cómo es esa parte Y me voy a tiltear Es que me voy a tiltear, ¿eh? Y ahora había que subir a dónde Vale Hay que subir al pool, no sé para qué Pero hay que subir Uh Por cierto, si estos días he subido Si estos días he subido menos vídeos Ya sabéis por qué es, ¿no? O sea Tío ocupado, gente A veces me olvido Me olvido no Sino que el canal principal Los directos y tal ¿Sabéis, no? De hecho Voy a esperar a subir dos vídeos Aunque Con el calor que está haciendo Os lo juro Estoy súper agobiado, ¿eh? Profesor, ya que usted es una voz inteligente ¿Cree que estos terremotos pueden ser causados por bots? ¿Te refieres a que alguien está generando estos terremotos? Eso explicaría Los epicentros Extrañamente precisos De las últimas actividades sísmicas El epicentro estaba justo en el templo De esa absurda secta apocalíptica Entonces, ¿es posible? Para comprobar estas hipótesis Deberás atravesar las llanuras ventosas Y dirigirte ¿Dónde? Al Dirigirte al templo del este Para investigarlo por ti misma ¿Y cómo atraveso eso Sin que el aire me lleve, tío? Mira, ahora puedo subir aquí ¡Uh! Hola, amiga Lo que está genial desde aquí, ¿no creéis? Nuestro alcalde es un tipo con suerte ¿Es una bomba lo que traes? Te lo ruego Dime que vas a volar Cerrosa y cien mil pedazos ¡No! Quería mostrar al alcalde de Junker Mi nueva bomba presurizada Está mejorada Es justo lo que esta ciudad necesita Y me ha ignorado Y solo me ha dicho Que lo presente en su oficina Pero aquí no hay nadie Aunque no me importa esperar Apuesto que el alcalde regresará pronto Supongo Tal vez, no sé, pronto Ahora tengo que darle Todas las conversaciones Desde el principio Hasta ahora, ¿sabes? Las bombas irán para mucho No sé cuánto Puedes excavar túneles Rocas duras Minerales Despejar escombros Causar destrucción sin sentido Antes de pasar día y noche Explotando abajo En las minas Eso era música para mis oídos Espero tener la oportunidad De hablar con el alcalde Y que acepte el diseño De mi nueva bomba presurizada Es lo más avanzado Que pueda haber Este tipo sabe lo que es bueno Me alegro que hayas encontrado Alguien que tiene algo En común contigo Pero preferiría Que no fueran las explosiones Vale, ¿tú quién eres? Lo siento No te puedo ayudar Con ninguna entrega ahora, camarada Todos nuestros jinetes Están ocupados Los pobres ¿Por qué no hay gusto Con el resto? Venía más claustrofóbico Que las vastas llanuras Miles de kilómetros Donde no hay nada Me estoy atrapado Con solo pensarlo ¿Alguno de tus pones Ha estado en los templos? Qué plena tan curiosa, camarada Hace un mes Tuvimos un pedido urgente Que entregaran El templo del este Tuvimos que enviar a alguien A través de las llanuras mentosas Se necesitan las piernas Más fuertes del mundo Para atravesar Esos vientos tan fuertes Habían pedido un montón De braseros antiguos Y lo querían antes posible Supongo que los necesitaba Para algo relacionado Con esa extraña secta suya Pues ahí es donde Tenemos que ir, ¿no? Curiosamente Ahí es donde tenemos que ir Vaya, creo que Esta escena de espeleología Ha estado desaparecida Pero has logrado Encontrar el viejo gancho Esta cosa te permite Pasar volando por la mina Como nunca lo has imaginado Ahora podrás explorar Casi todos los rincones Y rendijas Estas minas están llenas De secretos ocultos Que esperan ser descubiertos Maravilloso Vale, no es mucho No es mucho, ¿eh? ¡Excelente! Unos artefactos Te daré traeré Cuando tengas 15 ¿Hasta alguna vez En el templo Que está al otro lado De las llanuras mentosas? Esas ruinas están poco exploradas El templo siempre ha ido Muy traicionero Ha sido Un viejo colega Ronald Hubot No, Hubot Fue el único Que se atrevió De entrarse en ese lugar ¿Qué ha sido de él? Me parece que tuvo Una especie de visión horrible Que profetizaba El fin del mundo Se ha refugiado en el templo Y se rodea de locobots De todo tipo Puedo imaginarme Los artefactos maravillosos Que hay en esas ruinas Vale, ¿dónde tenemos que ir, tío? Es que tenemos que ir al templo Ese de la derecha Del todo Pero A ver una cosa Por aquí Ahí va Su buenísimo Su buenísimo Estrullo cacharro ¿Lo sabías? Reventé uno Ahora una semanilla Y ahora me hice Un racuño Nana Que tuve que Ponerme un brazo Ya ve tú Menos mal que no fue Mi brazo a apuñalar Apuñala, apuñala, apuñala Loca Aquí no puedo entrar Es verdad Vale, pues entonces Tendré que seguir Hacia abajo, ¿no? Porque al templo No puedo ir Me hace falta algo Para poder Atravesar el viento Me gustaría terminar Esa cueva, tío Me da un montón de rabia Dejarme Dejarme cosas Pero te lo juro Que no sé muy bien Cómo se hace eso No sé si me falta algo Que posiblemente me falte Un nivel mejorado O sea, otro nivel Qué bueno por aquí Qué rápido pico, ¿no? Hostia, los polletes Dan un montón De experiencia En comparación A los 30 Que me dan estos Que 30 No es nada Ah Ahora sí Vale, por aquí Parece que no hay nada Bueno, espérate A ver Herier Puede que no haya nada Puede que sí No lo sé Ah, puedo tirar el gancho También en diagonal Perdón, en diagonal En... En horizontal ¿Puedo tirar el gancho En horizontal? Vale Vale, ¿cómo me ha tenido Este bicho? ¡Coño! Eso no ha sido muy justo ¿Eh? Puedo tirar el gancho En horizontal Vale, pues igual Igual con esa información Puedo explorar el La cueva Que me falta, tío Icquio No sé qué me ha dado Tú igual Con esa información Podemos Bueno, que estoy a punto De morirme Chaval Tengo que usar más el gancho Tengo que acordarme Que lo tengo Puedo recorrerme Todo así Qué cómodo En verdad A coger agua Estoy a un toque, tío Vale, a ver A ver si lo consigo, tío Es que realmente No veo dónde ¿Sabes? ¿Dónde es que Tengo que usarlo, tío? ¡Mierda! No creo que nos haga falta Nada más Yo creo que es que Con lo que tenemos Es suficiente Lo que pasa es que Lo estoy haciendo mal ¿Vale? ¿Vale? No Bueno, espérate Vale, puedo subir así Yo creo, ¿eh? Pero es súper difícil Yo creo que puedo subir así Lo que pasa es que Tengo que colarme En la rendija esa ¡Hostias! ¿Qué he hecho, tú? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? Vale, vale, vale Estamos bien Rompe Pero por qué no sigue ¡Ah! Pero por qué no ¿Por qué no me deja saltar, tío? Vale, creo que ahí lo puedo hacer Creo que ahí puedo rebotar a la derecha Y subir Bueno, me está estresando lo de la vida Creo que ahí puedo hacerlo Sé que la tonta, tío Cuando salto No se engancha ¡Ahí va! Me podía subir, creo Vale, bien Eso es lo que quería Gracias Vale, ¿y cómo le doy? No jodas, tío ¿Verdad cómo le doy a eso? ¿Puedo darle así? No No puedo darle ¿Cómo hago esto? ¡Qué pena, tío! No puedo darle Y no puedo tirar tampoco esto No dispara en el aire, la tía ¡Qué boba es! Ah, pues nada Vale, pues nos queda claro Que no podemos Tiene que haber alguna forma, ¿eh? Pero ahora mismo No tenemos la menor idea Mejor voy a subir, ¿verdad? No tengo luz Más para arriba Mejor Uf, qué calor, tío Qué calor tengo, chavales Me estoy agobiando Con el calor que hace Vale, es para arriba Aquí me recupero entero Y seguimos Bueno, al menos me siento bien Porque Sé que necesito algo, ¿vale? Sé que ya necesito algo Sé que con lo que tengo actualmente No llego Joder, caído el agua Que me hace falta algo Voy a seguir bajando Fíjate Mira, voy a bajar por aquí No puedo romper esto Vale, pues puedo ir para abajo Ah Bueno Voy a romperlo así Oh, tiene que haber vendido Bueno, da igual Debería ir a por el agua, ¿eh? Que está ahí arriba No Esto era sangrita, ¿no? O es distinta Irónio Piedra de sangre Valor 11, ¿eh? Lo que no puedo coger nada aquí Hostia, aquí la piedra es más dura Me muero Me muero Me mata el pollete Me mata el pollete ¿Vale? Mierda Vale, me he muerto Me ha muerto Me he muerto Tiene que haber vendido antes Todo lo que tenía Vaya fail He perdido bastante dinero, ¿eh? Con esa muerte Bastante He perdido bastante Venga, para abajo Tira Pues hay que bajar un montón Es que, a ver ¿Cómo voy a los vientos esos? Sin tener Algo que me mantenga ¿Sabes? Pegado al suelo Yo creo que necesito encontrar algo Es que seguro que me hace falta Encontrar algo, tío Para poder bajar sin problemas Si no, F Vale, más para abajo Toma Crack Joder Aquí merece un montón de cosas, ¿no? Aciano Vale muy poquito el asiano Pero bueno Menos da una piedra, ¿no? Que no me mate otra vez Por favor Es que ya estoy a un toque, tío Vale Vale, ¿cómo hago esto? Sin morir ¿Cómo hago esto? Sin... ¡Ay, Dios mío! Es que me he quitado un corazón entero A ver si puedo aumentarme la vida Armadura ¿Es esto, no? La armadura Sí Un corazón más ¿Por qué no veas? Lo estoy pasando fatal Voy a ir al oasis Ahí va ¿Qué quieres tú? Ah, lo del zapatito De cállate Mira, hay gente que me quiere contar cosas No me gusta que las datas anden rolando por nuestro oasis Rosy debió destruirte en vez de dejarte entrar Qué hermoso eran esos tiempos cuando volamos mil pedazos Esta bola de carne se vuelve a caer Me, 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 me He descubierto que el último terremoto se llenó en el Templo del Este La secta apocalíptica que está allí, soladora La destrucción Sí, conozco a esos tipos Seguramente protegerán cualquier cosa que se relacione con los terremotos Tienes que investigar en el templo para encontrar el origen de los terremotos Vale, pero ¿cómo llegó el templo, crack? Me estaría bien saberlo Porque si me toca es ir por aquí Encima de los pollos estos me están reventando la vida Porque es que quitan muchísimo, tío Bueno, tengo un corazón más Igual puedo aguantar Voy por este lado ahora Ah, coño, que tengo esto, tío Es verdad Hostia, 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 hostia La que se ha liado aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada, estoy muerto Otra vez a un corazón No sé, tío Me está hundiendo el pecho, eh A ver si puedo llegar con vida Al tubo ese Pero claro, para poder llegar abajo Tengo que matar al pollote este, ¿no? Igual, ¿no? Vale, parece que no hace falta Vale, bien Uff Buena, 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 buena ¿Cuánto cuesta la siguiente mejora del pico? ¿Dónde era? Aquí Uff Uff 3,50 Más farol Vale, me falta más dinero Aquí abajo apenas he explorado nada, eh Apenas he explorado nada aquí Plata ¿Logra lo he bloqueado? Dos paros de un tiro ¿What? No sé si habrá alguna cuevita por aquí Que me esté dejando, ¿sabes? Más plata Espera Joder Me estaré dejando ahí arriba Algo Voy a subir Quizá ahí arriba Nah, no creo Nah, no me dejo nada Pero voy a abrir aquí un hueco Vale Uff Chaval, casi me aplasta ¡Eh! Me aplasta Vale Tienen nombres rarísimos No puedo pronunciarlos Gerier Yo también, tío ¿Cómo hago esto? Es muy grande aquí, eh Topacio Papi Qué rico Vale, aquí no hay nada Porque podemos seguir para abajo No sé si hay algo por aquí Habrá algo Ver inventario Espérate Más para arriba Vamos a vender Y creo que me da para comprarme el pico Va a venir muy bien Gerier ¿Quieres usar esto, mongolo? Vale, espérate ¿Pero cómo? Vale, así Vale, crack Así Para arriba Ahora tengo bastante pasta, ¿no? Wow Uff Acabo de conseguir un montón Y tengo para el pico Papi Vale El siguiente es Tuxteno 500 Y me han dado una mejora ¿Esto qué es? Empuja a tus enemigos más lejos Cuando los golpeas Esto es muy bueno Se lo voy a poner Para poder alejar a los polletes Bueno, cualquiera ¿Se rompe esto? No, pero por aquí no puedo ir Vale Ay, perdón Por aquí no hay nada Vamos Yo creo que no hay nada Run Es un lío de piedras Aquí que flipas Esto es un lío de piedras Que... Ten cuidado Plata Logro es bloqueado Al menos brilla No sé qué... Qué es el logro Pero bueno Gracias Supongo Tengo agua ¿Qué es el logro que me han dado? Ahora os lo digo, ¿vale? Al menos brilla Recogería recursos minerales de plata Vale Joder Joder Chicos los empujalejos Pues eso es buenísimo Y aún así me revientan Porque lo de quitear Lo llevo regular La pregunta es ¿Qué estamos buscando? Vale, está muerto ya Al caer al agua se muere ¿Qué estamos buscando? Porque yo estoy picando Y picando Y picando Pero... Parece que sin propósito Tontín Buah, mincho experiencia Más plata Ya no puedo llevar nada más No puedo llevar nada más Tío Pues tendré que tirar Esto Y esto Tiene más valor ¿Qué me ha dado? Ha brillado ahí Raro Vale, ¿y por aquí abajo ¿Qué habrá? Parece como un pozo ¿Veis? Se va haciendo Cada vez más estrecho ¿What? ¿Esto dónde llevará? Mira, mira Cada vez más estrecho Tío Va a ver Voy a seguir por aquí Porque se me acaba el agua ¿What? ¿Hasta dónde lleva? ¿Qué? No, pero... Espérate un momento Que no quiero caer ahí todavía Sin saber qué hay aquí Vale, hay como un secretito, ¿no? Vale A ver el mapa Sí, sí, mira Es como un... Es como un túnel hacia abajo Un túnel no Un pozo hacia abajo Y aquí llegas a algún sitio ¿What? ¿Habrá algo por aquí? ¡Ojo! Hemos encontrado esto nuevo Tuvo transporte Voy por la izquierda ¿Por la derecha? ¿Dónde estamos, tío? Aquí no se puede picar nada, ¿eh? Por la derecha Vale, un momento Que se puede Vale, espérate Para algún tipo de... ¡Ja, ja! Vale ¡Qué rico! Mira Una entradita Y es donde me lleva ¡Ajá! Secretitos ¡Secretitos! Vale Vamos a entrar en la cueva primero Antes de liarla, ¿vale? ¡Ah, no, 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 no! En la cueva no Vamos a vender Todo lo que llevamos encima, tío Porque si hay cosas ahí Me las pierdo Vale Puedo ir por la derecha también Puedo ir por la izquierda En fin Hemos descubierto aquí Un camino bastante interesante Fondo de la mina, ¿eh? ¡Fondo de la mina! Vamos a llegar al puto fondo Vale Toma 255, papá La bolsa de mamá Más armadura Más armadura Mina Eh... Vida, tío Vida a tope A ver qué hay por la izquierda Antes de entrar allí La muerte espera Suena prometedor Vamos Cuidado, no entrar Suena prometedor Vamos Habla con Fenn Oye, aquí probablemente No hay nada peligroso, ¿no? A mí me parece un sitio Bastante seguro ¿Por qué no reventamos De una vez ese muro Y vemos lo que hay allí? Creo que este lugar Ha sido tapiado Por alguna razón Y tú no vas a ser el guapo Que se rompa en mil pedazos Cuando nos estrellamos Contra el fondo ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Ah, pues sí Me he muerto Mierda ¡Qué putada! ¡No! ¡Ah! Pues sí Que era muerte segura Sí Sí Que era una muerte segura Bueno, había que averiguarlo, ¿no? Pero ahí se podrá hacer algo Con alguna habilidad O no sé Intuyo, ¿no? Mira un artefacto ¡Ja! Peluche primigenio Cthulhu, ¿no? Un peluche para que los niños Duerman más tranquilos Las advertencias Las advertencias de peligro Por asfixia Están en sumerio Acadio, vasco Y en otros idiomas antiguos Vasco Eso está en... Tío, es primigenio, tío Cuau misteriosa Cuau misteriosa Bueno, por ahí no se puede Mira, hay algo por la derecha Vale, es para salir Supongo En principio es lineal Vale Hey Habla con Fenn ¿Qué es esto, Fenn? No quiero entrar ahí Mejor démonos la vuelta Joder, si él no quiere Todavía hay mucho por hacer En las minas ¿Qué es esto, tío? Oye, esto parece Tecnología de Vectron No parece que funcione De todos modos ¿Fenn? Parece que no tiene salida Va, llámonos de aquí ¿Qué es este lugar, tío? Es un poco creepy Este sitio, eh Y no se puede hacer nada Aquí, de verdad Hay un camino por la derecha, tío ¿Ves? Hay un camino ahí Pero no sé cómo Jugué con la musiquilla, tú ¿En serio? ¿No se puede hacer nada? ¿Ves? Hay un camino ahí A la derecha Pero no sé cómo llegar Qué creepy la música, ¿no? ¡Ojo! ¡Ah, no puedo subir, tío! No puedo subir Se resbala el personaje ¿Cómo lo hice? Ah, así Lo había hecho antes Ahí va Se ha suscrito alguien Se ha suscrito alguien A Twitch No se puede subir, chavales No llego Qué creepy esta cueva Nada, pues no se puede hacer nada aquí Vámonos de aquí Qué raro el fondo de la cueva Esta, el fondo de la mina ¡Eh! Por la derecha Por la izquierda, perdón ¿Has visto algo? Yo sí Vale, secretitos No se me escapa una, eh Impresionante Vámonos Pues habrá que ir al templo misterioso Habrá que ir al templo misterioso Pero es que no puedo ir, ¿no? Ve al templo del destructor Bueno, a ver Si la misión es ir allí Es que se puede Y allí lo dejamos, ¿vale? Si la misión es ir allí Es que se puede De alguna manera Ahí va Ah, igual con el gancho Claro, con el gancho puedo ¡Guau! Mira ese cráter Qué color esa destrucción Esperemos que la profesora Este progresando bastante Con lo del cohete Mmm, ojalá haya añadido Láser y cosas así Ja, ja, ja Qué creepy es la cabrona O cabrón No sé, el FN ese No sé muy bien qué Qué sexo es Sí, con el gancho Igual puedo, ¿eh? Joder, con los vientos estos Ah, claro Porque puedo hacer así ¡Pam! Espérate Ferier No seas tonto Vale ¡Ah! ¡Bien! Lo conseguí Se pudo ¡Dios! 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 Quédate enganchada Quédate enganchada ¡Joder! ¡Basta, por favor! Vale, han parado Han cesado ¡Yeah, let's go! Lo hemos conseguido, papis ¡Oh, mira un tubo! Tuve de transporte desbloqueado Entrada al templo Vámonos ¡Oh! ¿Aquí hay algo? ¡Ja, ja! Qué bueno soy con el gancho, coño ¡Mira, mira! ¡Una cueva! ¿Qué es esto? Amigo inflable La soledad es la única Que no se abraza con nadie En las fiestas Aquí me tiene bien clavado ¡Bebiendo aceite en un bar! La canción de Banatu Aquí me tiene bien clavado Templo del destructor Tú, pero hemos entrado Por donde no debíamos, ¿no? Habiendo tequila Pa' olvidar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Me agrandó de rabia Pa' olvidar ¡Ahí va! ¡Madre mía! Con los secretos, ¿no? ¿Cómo me lo marco? ¿Cómo me lo marco, tío? Vale, por aquí Ya no podemos hacer nada, yo creo Está todo lleno de lava Pim, pam ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? ¿Esta calavera? Igual no Vale, papitos Nos vamos ¡Eh! Un momento Que se puede seguir subiendo Ah, vale Arriba es donde estaba el Qué guapo el templo este Me lo guardo un poco a Zelda Vale A ver Que me está marcando ¡Voy vos! ¡Oh, gran destructor! El final se acerca ¿Estás haciendo una reverencia Frente a una estatua de Rusty? Sí, el gran Rusty Es el destructor de la profecía Lo predijo nuestro gran profeta Ha predicho Ha predicho Que el sagrado final se acerca Vale, os dais en cuenta Cualquier motivo para adorar Por doquier, ¿verdad? ¡Uf! Vaya pinchito la religión esa Luz del consejo Esta herencia te ha robado El templo del consejo Sacrificaré sus partes En el fuego de Redentor ¡Que hace Mongola! ¡Ahí va! Pues me mata, ¿eh? Vale Vale, pues yo lo voy a dejar aquí Voy a ir al A la base Como se llame Y lo voy a dejar ahí, gente Hemos llegado al templo Perfecto Parece que tenemos nuevas mejoras Te vuelven invulnerable al ácido Y a la lava Durante un breve periodo de tiempo ¡Ustia, al ácido! Donde los licoreros había ácido Rechaza el primer proyectil Que te golpee Cerca de 30 segundos Voy a ponerme esto Inflige daños a quienes te dañen Resulta el daño al caer Vale, pues maravilloso, ¿no? Voy a entrar al templo Y lo voy a dejar Babies Vale, guardando partida Gente Ya está, aquí lo dejamos Espero que os haya gustado mucho el episodio Estaba bastante guapo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!